21 Graz Brutal Numen Eco Anime Records Por si había dudas Yo me coloco listo y listo para disparar palabras Tú no hablas, tú las narras, yo conozco a mi tu blaga Tomo tus pocas ideas como rehenes Pa' robar la mis clave calidad que ya no tienes jamás que una folvida Estimo tanto mi vida como un enfermo del SIDA Contagio lo que tengo, odio si me canso y no me vengo Rap que dejaré como abolengo Herencia como esta ninguna, pego como una botella de mezcal Toma en ayunas, a mi no me limites Estoy acostumbrado a que un día me critiques y que al siguiente me imites Tal cual como Vivaldi En mi rap hay más folklore que los mariachis de Garibaldi Amanecí de cúbito frente al público Tras un despertar súbito de un sueño único Tus tracks aburridos, todo directo aburrido Hablas mucho pero nada con sentido Nadie te hace caso, que man Y para llamar la atención me tiras mierda en freestyle Todos tus tracks hoy en idénticos Si no te gustan a ti, a tu clase de rappers patéticos Quedaras en el olvido como las Spice Tu cruz inánimo de Fisher Price Palabras se checan como tímpanos en tímpanos Formando como los niños de Kimbo Slice No vengas a decirme que ya eres más culto Por haber salido un libro de Carlos Monsiváis Eres todo un negro frustrado No te gusta el rap en español Mucho menos mexicano Solo escuchas rap cabacho Del que te sirve escuchar rosa de inglés Solamente entiendes los cojonados Con escribos Te pongo un toque por a mis letras Toma su libro ríos Pocos llegaremos al final Tu ya te quedaste muy lejos de alcanzar los brutal Veintiún gramos esta en la puerta Que te hacia creer que esa mente estaba muerta No te creas el capitán Que te pongo dinamita De menos que la mitad de lo que tu boca vomita Creo que nuestras mentes chocan Pero yo no soy a quien le arrojaron esas rocas Critícame Pero sabes no me exhibo A diferencia tuya yo si tengo buen oído fingido Eres tuya es un trauma Que nadie te escucha y solo se oigan tus palmas Para que te cuento Si ya sabes lo que traje Están muy en su nube No me hagan que los baje Hip hop que jamás llegará a su fin Y que mas me da Si tu te ríes de mi Rodamos pasos grandes tu te quedas a dormir Te quedas en la miseria y yo si brillo al salir ¿Quieres oírme? Te va a doler ¿Quieres sentirme? Te va a doler ¿Y como no? Si con Summit se complica Pareces una broma con tus temas de boricua Hoy no es mi ultimo aliento Eres tu quien te complica con tu estilo de defecto Tu mismo te bañas en tu pólvora Y te enciende Y brutal no corrobora Y no lo entiende La misión se facilita Menos saliva Para alguien que no lo amerita ¿Crees que tu flow levita? ¿O eres ese niño que a cualquier MC imita? No voy de profeta He burlado esas huellas que dejaste en la banqueta Deja de hacer Tu rap de galabato ¿Qué te parecía que con él había contrato? Dices que actúas con mañas Pero no son muy buenas Solo escupes más patrañas Conservamos La esencia de MC es puro Ya tu sabes que con Numen Ya esta desecho tu futuro 2009 2009 Ya Zabset Junapku Ihr .